¿Qué es la vida de un hijo? Es porque le desea el bien. Y Jesús también lo hace con nosotros en el Evangelio de este día. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a los que matan el alma. Mateo 10, 24, 33. Las advertencias que nos hace Jesús en el Evangelio de este día tienen como dos propósitos principales. Lo primero es advertirnos del peligro, a que vamos a estar en el mundo y van a haber muchas persecuciones. Y segundo es, precisamente, nos quiere advertir para que ante este peligro nosotros no caigamos en el desánimo. Dos ejemplos concretos, pudiéramos decir, de este Evangelio. Las novelas, las películas, hacen mucho daño en el matrimonio por un detalle o en el noviazgo, en los jóvenes. Porque presentan el matrimonio como que si es algo color de rosa. Por ejemplo, las películas de Hollywood, ay, vivieron felices para siempre, y fiesta, luces, música. Eso es bonito que se muestre, pero el detalle o el problema es que no se muestra la otra cara de la moneda. El matrimonio no todo es color de rosa. No todo es bonito. Un buen noviazgo no debe ser mentiroso. Es decir, un buen noviazgo también debe hablar de las dificultades en el matrimonio, en la pareja, en la familia. Toda pareja, recordemos, son dos mundos distintos que deciden unirse, piensan distinto, deciden distinto. Y por lo tanto, eso va a haber dificultades, va a haber muchas veces choques. Lo importante es, entonces, caminar juntos hacia un mismo fin. Aunque piensen distinto, aunque se enojen, aunque hayan incompresiones. El matrimonio no es todo color de rosa. Es las dificultades, saberlas llevar con paciencia, saberlas llevar con caridad. Lo mismo en la vida cristiana. Jesús, precisamente hoy, nos advierte en el Evangelio que la vida cristiana no es fácil. Hay muchas sectas que para atraer a sus fieles proponen éxito financiero, proponen libre de dolores, de enfermedades, ven por tu milagro. Eso no es el camino que nos propone Jesús. Jesús hoy nos dice, la vida cristiana no es fácil. Y por eso, precisamente, nos advierte. Como decíamos al inicio, porque nos ama. No para vivir en el miedo. Esta advertencia de Jesús no es para que andemos hipocondriacos. No es para que andemos llenos de miedo, sino más bien para que, en esas dificultades, cuando lleguen esas persecuciones, aprendamos a confiar en Él. Recordemos lo que Él nos ha dicho. Por eso, tanto en el matrimonio como en la vida cristiana, los dos ejemplos que poníamos, cuando llegan las dificultades, no olvidemos de esta advertencia de Jesús. Jesús ha dicho que lo que te interese en la dificultad sea no perder tu alma. Que lo que te interese en la persecución sea mantenerte siempre fiel al Señor. Como va a decir en otro evangelio, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Es en la dificultad, es en la tribulación, donde nosotros realmente demostramos de qué estamos hechos. Demostramos qué tan fieles somos. Y hoy Jesús nos advierte de estas persecuciones, de estas dificultades, precisamente porque nos ama. Precisamente para que evitemos caer en ellas, y para que nos mantengamos fieles sin desanimarnos en la dificultad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.